Muy bien, con la enorme felicidad estamos del triunfo de Juan Martín del Potro. Ha derrotado, como recién veíamos, a Bautista Agut, al español. Está ya en semifinales, en el camino de una posible y cercana medalla. Enfrenta mañana Rafa Nadal, te lo contaron Chiche y Juano. Coincido con lo que decían, eran el segundo, porque físicamente está en límite. Cuando empezó, cuando comenzó el Tiger, le dijimos ahora o nunca, porque físicamente Agut estaba mucho mejor, físicamente, y lo vimos muy desgastado, por momentos ahogado a Del Potro. Jugó lo mejor del partido en el Tiger. Salió a ganarlo porque sabía que era ahora o nunca, como lo dijimos en la transmisión. Le agradezco el regalo de cumpleaños que me hizo. Sí, por supuesto, el regalo que pediste aparte. Aparte el Tiger, que más o menos están ahí, ¿no? Si mañana no cumpliré nadie, porque juega con Nadal, por ahí va a ser otro regalista. Además, Gustavo, lo extraordinario de esto es que yo lo había confesado antes, pensé que podía perder este partido porque venía con todo el desgaste de las piernas y jugaba frente al jugador que tiene mejores piernas en el mundo, el más veloz, de más resistencia, ágil. Y hoy metía a todas. No tiene desde ya un gran primer servicio, pero metía a todo. Y que haya ganado este partido no solamente sirve para los juegos, para nosotros, nos reconforta, sino para él, que vino a consolidar una recuperación de allí el llanto, que él ahora creo que entiende que yo no sé si decir el recupero del 100%. ¿Sabés que creo, Juano, que esas lágrimas del final demuestran mucho lo que estás contando, ¿no? Que es un partido que no solamente le sirve particularmente a él. Para lo próximo, para mañana Nadal, ojalá que sea para más cosas, porque si pierde con Nadal va a jugar igualmente por bronce, sino también para lo que se viene después de esto. Para volver al circuito y saber que es un jugador que puede estar top 10 sin ningún tipo de dudas, y me lo preguntabas la semana pasada, ¿qué hubiese pasado si no seleccionaba? Seguramente le peleaba el primer puesto a Djokovic, por lo menos iba a estar entre los tres mejores del mundo. Te pido un favor, si lo ves a Osvaldo Príncipe, decíle que ganó por nocaut. Sí, pero decíle vos que lo tenemos acá. Ganó por nocaut. Acá lo tenemos todos festejando. Walter Pérez también el campeón olímpico. Ganó por demolición. Que también nos hizo sufrir, ¿no? Walter Pérez. Nos hizo sufrir demasiado, sí. Pero la victoria, mirá, van a decir que estoy loco. Sí, ya lo dijeron. Porque le ganó el número uno del mundo a Djokovic. Para mí, esta victoria, para llegar acá, tuve que ganarle a Djokovic. Pero emocionalmente, por la circunstancia, por el desgaste, por sus piernas, que ya estaban, no daban más desde antes del partido, lo coloco por encima de la victoria frente a Djokovic. Bien, bueno, y aparte lo necesitamos en cuanto a lo que es el juego olímpico en sí, porque venimos del oro, el excelente oro, el legendario ya de Paulita Pareto, y por supuesto, tenemos un argentino que se encamina a pelear una medalla. En cuanto a porcentajes, son cuatro tenistas y hay tres medallas en juego, pero bueno, hay que esperar.